Hola a todos, ya estamos en el segundo programa acá de la frontera de los libros, donde nos trasladamos a esta frontera para conversar con autores chilenos sobre sus publicaciones, proyectos, así que agradezco mucho al invitado que tenemos hoy, que es Pablo Espinoza Bardi, un autor de literatura de terror, o de fantasía también, y esta parte no solamente dicha por mí, sino que su distinta obra literaria y también muchas personas del mundo de la literatura pueden dar fe de que Pablo es un gran exponente de la literatura de terror de acá de Chile, y por qué no decirlo también de América Latina. Así es que quiero saludar a Pablo, y primero que darle un poquito el paso a Pablo para que nos salude, quería comentar que Pablo Espinoza Bardi es ariqueño, luego vamos a preguntar si siempre ha vivido en Arica o es ahora último, ha publicado los libros de narrativa necrospectiva, cuentos de gore, de locura y muerte, la maldición de los guadley, y otros relatos insectarios, y el poema urlo. Algunos de sus textos han sido incluidos en Chile de terror, una antología ilustrada, antología del metalinguaje, chile del terror, visiones lovercraftianas, y las antologías, horror bizarro, horror queer, el monstruo era el humano, y cerdo filia. El 2015 también compiló la antología Juegos cruzados, perversiones literarias, en Chile, Argentina, Perú, y el 2017, la taberna de Innsmouth, el número uno, para catartes ediciones. Así que acá, con lo último, aprovecho de comentar que Pablo, aparte de ser escritor, de tener sus propias obras literarias, tiene también antologías donde él ha participado, y además es la cabeza, junto con Connie Tapia Monroy, de catartes ediciones, así que va a estar bastante entretenida esta conversación, y espero que nos sigan durante toda ella. Así es que, primero que nada, Pablo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar acá conversando. Gracias a ti, Claudio, por la invitación. De nada. Bueno, primero que nada, te quería preguntar sobre tu carrera literaria. ¿Cuándo comenzó, y cuánto decidiste dedicarte a este mundo literario como de manera más profesional? Porque me imagino que empezaste de joven, escribiendo algunos relatos, pero dedicarte a esto es dar un pie más allá. Claro. Bueno, igual yo empecé viejo en esto, en realidad. Tendría 32 años, hay autores que comienzan más jóvenes. Más jóvenes. Pero sí comencé a escribir de forma amateur, un amigo también que escribí en esa época, estoy hablando del año 2006, 2007. Y bueno, se llama Adrián, nunca he escrito de forma profesional, ya no tengo contacto con él. Pero en ese tiempo, me acuerdo, nos juntábamos a conversar, hablábamos harto sobre él. Bueno, éramos más jóvenes, sí. Hablábamos del tema de ocultismo. Ahí fue cuando conocí a Lovecraft y a todo el círculo lovecraftiano. Él ya escribía en ese tiempo. Me mostraba su historia y dije, yo también puedo, porque yo antes dibujaba, ilustraba. Y llegué a un punto en que dije, no, como que prefiero expresar mejor a través de las palabras que con el dibujo. Aparte que igual, no sé, tiraba trazos como los cómics de Spawn, a los McFarlane. Pero nunca me dediqué a ir de forma profesional. Bueno, ahí me acuerdo, con mi amigo escuchábamos música, poníamos en ese tiempo, no sé, bandas como Mortis, Punta Cero, Yacula, todo eso. Ese tipo de música así medio ambiental. Y bueno, ahí nació más o menos este gusto por la literatura. Yo ahí me puse, bueno, leí, empecé a leer a Lovecraft, empecé a leer casi todas sus historias y empecé a escribirlas en ese tiempo en un cuaderno. O sea, ni siquiera tenía pensado pasarlas a computador, por un Word, claro. Pero bueno, ya de antes venía el gusto por el tema del terror. O sea, en la adolescencia tenemos las películas en VHS porque, bueno, yo la niñez la viví en los años ochenta. Tengo cuarenta años y todo lo que es la época de los ochenta fue mi niñez y los noventa la adolescencia. Entonces, en esa época estaba el tema de las películas en VHS. Y eso como que marcó la pauta porque a un cabrón chico le arrendaban, o sea, no te preguntaba la edad, o sea, uno arrendaba películas en ese tiempo, no sé, de Lucho Fulci, Darío Argento, y no... Estaban ni ahí, o sea, con que regalas rebobinadas, era todo... Así que eso, bueno, influyó bastante. El cine. El cine más que la literatura, diría yo. Y bueno, y anteriormente igual los cómics. En ese tiempo estaba la editorial Perfil, que era una editorial argentina, y llegaban acá a los kioscos y llegaban en madera en un octavo básico. Entonces juntaba mis monedas y me iba al kiosco a comprar estas cómics que costaban trescientos cincuenta pesos, doscientos cincuenta pesos en ese tiempo. Llegaba la revista de Batman, Superman, La Liga de la Justicia y Flushman. No sé por qué, bueno, creo que no tenía los derechos de Flash, así que le ponía a Flushman. Como dato curioso. Claro. Y bueno, y las revistas, bueno, acá igual vendían altos cómicos, o sea, estaban las Zona 84, las Creepy, y las películas, bueno, perdón, estos cómics Magnum, Tony, esos cómics ya antiguos. Entonces creo que todo eso en el fondo derivó, pero igual en la niñez estaban, bueno, en una época que no había internet, creo que los canales de misterio eran las vecinas que te contaban estas historias de terror, los pasajes. Sí. Y claro, o sea, todo este gusto viene de muy atrás. Claro. Como te digo, empecé a escribir, claro, el 2006, 2007, más o menos, fueron los primeros cuentos. Y tú siempre has sido de Arica. Siempre, lo has sido de Arica. Claro, yo creo que los relatos populares que circulan allá en el norte son muy distintos a los de acá del sur. Claro, claro. Entonces, cuando uno lee algunos textos que me parece mucho que en la taberna de de Istmo, hablan ustedes sobre mitología y me parece mucho que ahí tienen como relatos del norte, me imagino yo. O de Arcandor, el país. No, o sea, la temática eran las leyendas urbanas o leyendas propias de la zona y participaban, bueno, participaron gente de Argentina con sus propias leyendas, Arica de Chile, Perú, Colombia y México. Entonces, estuvo bien interesante eso. Ya, después vamos a hablar entonces de la taberna de Innsmouth. Y, bueno, primero te quería preguntar por la, según tu biografía de literatura, acá el primer trabajo que aparece es Necrospectiva. Claro. Entonces quería que nos contara un poquito de qué trata este libro y también varios libros has tenido la oportunidad de que han sido reeditados por una editorial, luego han sido reeditados por otras porque le ha ido bien. Entonces, eso es bueno, que se vuelvan a reeditar y todavía hay algunos trabajos que tú también tienes pensado reeditar con Catartes Ediciones, me imagino. Bueno, con Catartes, no sé, con Catartes Editing, bueno, en el 2018 como el protagonista de un film, film Clase B, y La Maldición de los Bateley. Bueno, se pronuncia Waitley, pero bueno, más fácil Bateley. Pero bueno, Necrospectiva, como te había contado, bueno, los textos que yo tenía en el cuaderno, digamos que el cuento que partió ya con Necrospectiva y su estilo fue Tricofobia, que es uno de mis cuentos favoritos, y Tricofobia fue como un, entre paréntesis, tributo a Lovecraft y también tenía como un estilo más propio, no tan, no tan, Lovecraftianos sí, pero haciendo como una especie de tributo en el tema de que acá la criatura no era una, no sé, una criatura cósmica, no sé, era solamente, era un amasijo de pelo jabonoso. Claro. Un poco de parodia, pero con cariño. Y bueno, ese cuento lo escribí en el 2007, incluso está en un blog que era de mi amigo este que escribía, bueno, yo en ese tiempo me ponía un pseudónimo, y en el Nataliel Graveyard, que es como el personaje que ocupé después para cuentas de gorda, locura y de muerte. Claro, claro. Claro. Y hace también como una conexión con la maldición de los Bateley, con el personaje de Mr. Graveyard, bueno, de hecho todos los libros están unidos, son del mismo universo, y todos están conectados. Y bueno, Necrospectiva salió por la editorial Sinosargo, el año 2010, yo en 2009 estaba asistiendo a un taller de literatura, me invitó un amigo, me dijo, hay un taller en la universidad, lo está visitando tal persona. En 2009 se llamaba Mal, más allá de las letras. Y bueno, ese taller fue el puntapié inicial, que bueno, me dijeron, ya habían publicado, a ver, como editorial, habían publicado dos, tres trabajos, pero yo fui el cuarto, el quinto. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Tus cuentos están buenos, te los vamos a publicar. Y ahí nació el 2010, ese libro, Necrospectiva. Tiene, son 19 cuentos. Claro, 19 cuentos, pero igual no quedé conforme, ¿sabes? Igual nunca estoy conforme con lo que escribo, siempre trato de mejorarlo. Y bueno, después tuve la oportunidad de reeditarlo, en el 2014, y después tuve otra reedición en el 2015, por la misma editorial, o sea, en este caso Autroborea. Y ahí yo le agregué un cuento más. O sea, son 20 cuentos, y los separé por capítulos, porque el primero igual tenía muchos errores, o sea, errores propios y errores de edición. Entonces por eso no estaba tan contento, tan conforme, o sea, igual tuvo buena recepción, pero igual, no sé, nunca quedé contento, 100%. Entonces, ¿ah? ¿Cómo? Sinosargo es una editorial de allá de... De Arica. De Arica, ¿cierto? Sí, pero ahora ya no está acá, funciona en México, creo. Ah, mira. Y el contacto con Autrogorea, ellos son de Valdivia, me parece mucho. No, no, creo que es de Chiloé. De Chiloé más. De Chico, no me acuerdo. Pero ese contacto salió porque estaba la página Chile del Terror en ese tiempo. Ya. Pero de ahí, varios autores empezaron a publicar ahí, en el blog. Claro. Igual que son más o menos conocidos. Y claro, ahí me dijeron, oye, el 2014, claro, en el año 2014, me propusieron esta reedición. El primer libro que sacaron fue Chile del Terror, una antología ilustrada. Ya. Después vino Néstor Pestido. Es la que, bueno, yo tengo ese libro y... Ese libro lo arreglé completamente, o sea, lo redité, incluso cambié el final, el primer libro tiene un final distinto a este. Ajá. En el cuento que termina. Igual es como una rareza, o sea, el primer libro, pero este es el que me dejó conforme, porque lo dividí en dos capítulos. El otro no tenía capítulos. Ajá. Este tiene el Somail Paradoxal, que agrupa todos los cuentos que son de carácter más metafísico, más mental, más experimental, y como posmodernista, se podría decir. Y la segunda parte, claro, creación de una mente asesina ya es el tema de los asesinos seriales. ¿Cómo funciona la mente del asesino serial? A través de los textos. Claro. Y, bueno, hay una mixtura ahí en Necropectiva que es lo clásico que yo hacía con lo que después ya me tiré de lleno en Cuentos de Gordo, en el 2011. Y, bueno, en la edición esta de Doctor Goria conté con los dibujos de Luis Naranjo, que es de Antofagasta. Yo a él lo conocí en el año 2010, como menos, 2011, en una serie del libro de Antofagasta. Compré unos libros míos, le gustaron mucho, y se acercó a mi hijo, y si podría salir un día alguna colaboración o algo. Así que, bueno, ahí le pedí el favor. Claro. Así que, el primer, claro, ese libro lo ilustró Luis Naranjo, la portada, hizo los dibujos interiores, yo le pedí que fuera como, que se viera como un grimorio, así como un libro de brujería, de ocultismo. Esa era la impresión. Y, claro, se logró. Y en la portada que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Exacto, sí. Esta es la pantalla. Bueno, y a partir de ahí, ahora, hace la portada de varios dibujantes ahora. Ah, ya. Claro, o sea, igual eso es bueno para él. O sea, mostrarse acá y afuera también, su trabajo a salir, igual después ya, igual su trabajo ha sido remunerado, me imagino. Claro. Claro, porque para los ilustradores, muchas veces los mismos textos literarios sirven como una tribuna para que mostrase su trabajo y circule por diversos lados del territorio chileno y de otras partes de Latinoamérica, como son tus libros. Entonces, obviamente que para los ilustradores es bueno trabajar con personas relacionadas con la literatura, me imagino. Claro. Y, bueno, eso sería lo que es necropectiva. Bueno, dije que tenía un cuento extra. O sea, quedaron diez y diez. Claro. Así, para cerrar el... Y tú me comentabas que todo esto corresponde a un universo único, todos los textos que tú has editado o los que has publicado. Así es. Claro. Incluso La Maldición de los Battles. Con unos textos, igual que estoy trabajando ahora en unos proyectos nuevos, bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Claro. Y un libro que me van a publicar que también conecta con... Directamente con Necropectiva y con La Maldición de los Battles. Ahí voy jugando. Un poco lo que aparece en la película esta de... In the Mood of Madness, de John Carpenter, donde está Sutter Cain con sus libros y que todos tienen que ver entre sí. Claro. Entonces te hagas distintas películas. Y bueno, algo así. Tienes que desconectar todo. Claro. Y ahí tú lo vas conectando a través de la historia, a través de los personajes, ¿todo eso va...? Claro, referencias, grimopios, inventar cosas así, frases, tu personaje. Claro. Es interesante eso porque, claro, alguien que... Por ejemplo, yo leí La Maldición de los Battles y, claro, ahora ya tengo en mi poder algunos libros anteriores tuyos como Cuentos de Gore. Y así, obviamente, que es entretenido para los lectores que van leyendo uno y se dan cuenta que tal vez los mismos personajes aparecen en libros anteriores y cuando aparece otro libro ya tú vas conociendo los personajes y vas conociendo el mundo o el universo que tú llamas para donde se desenvuelve la historia. Entretenido todo eso. Claro. El segundo libro que tú publicaste es el... después de... El Cuento de Gore Sí. De locura y muerte. Claro. Bueno, la... La temática del libro yo creo que en el título ya está descrito. Son cuentos de Gore. Exacto. Ese título, bueno, yo lo tenía masticando hace mucho tiempo. O sea, era como que... Claro, es un... Parafaseando un poco a Horacio Quiroga con los cuentos de amor, de locura y de muerte. Claro. Con el gusto de la literatura aparte también en el colegio con... Yo creo que con ese libro porque el único... Bueno, los que me hicieron leer a mí es como el único interesante dentro de todos. Ajá. O sea, Martín Rivas y Mujercita, no sé. Me quedo con el... Con la gallina de Goyá y el almohadón de plumas. Claro. Un poco para rescatar eso, claro, llamé el libro así Cuentos de Gore de locura y de muerte. Y... Y claro, o sea, el tema es mezclar lo que es el cine y también los personajes reales. No quise meter directamente la participación de algunos asesinos en serio. No... O sea, los puse como en epígrafes o frases que dicen, pero sí lo están... Los personajes que aparecen ahí están inspirados en ellos. En algunos de ellos. Incluso en la versión que tienes tú, que es una edición cartonera. Ajá. Vienen dibujados como uno de los asesinos que viene, el más importante que está. Y está creo John Wayne Gacy, El Game. Ah, claro. Aquí está el John Wayne. Chikatilo. Claro, claro. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando también con un autor que habla de asesinos en serie y estuvimos justamente hablando de Chikatilo. Así que... Es como un referente. Claro, exactamente. Es como un gran referente porque era bastante brutal. Claro. Y entonces este libro trata de distintas temáticas que todo lo involucraba el GOR. Ah, sí. Pero ya ese año, el 2011 que salió, ahí fue cuando me tomé esto en serio. Porque ahí... El primer libro también salió por Editorial Sinosargo y son 32, creo me parece, 32 textos que están divididos en tres capítulos que son Delirios, Cuentos de GOR, de Locura y de Muerte y Psycho Killer Ex Machina. Ahora, ahí fue como una fase experimental. O sea, yo de lleno cuando busqué en internet algunos textos relacionados con el GOR o poesía, no me salió nada. Entonces, dije, chuta, o sea, o estaban contados de una forma tradicional, claro, como el punto de vista quizás de la víctima o en tercera persona y la poesía era esa poesía o sea, como decirlo, medio rimbombante, con posas y la sangre y que ya. Así dije, tengo que hacer algo, o sea, como una, la misión mía es como caracterizarme por algo. Y en este sentido me puse a, ese libro es pura experimentación, o sea, puras cosas que nacieron de forma innata, habían textos, escribía textos, no sé, tres textos en un día, estaba muy, muy motivado. Y mi propuesta fue ahí más que contar la historia del asesino del punto de vista de él. Desde su punto de vista, o sea, de la mente dañada de una persona o una mente esquizofrénica, entonces tuve que emplear un estilo de escritura que reflejara eso. Claro. Y eso, bueno, el cine me ayudó mucho porque yo lo que trato de plasmar ahí son imágenes, más que una historia. Exacto, exacto. Son igual, bueno, eso se ha repetido hasta ahora, o sea, como un estilo propio. son imágenes, o sea, no es como, no sé, inicio, desarrollo y final. A veces te puedo contar al principio, o sea, partiendo al final, o sea, eso no tiene como la importancia, sino es la imagen que engloba toda la escena. Claro. Y eso es lo que trata de narrar, o lo que narro. Exacto. Y se ve bastante reflejado con el libro que vamos a hablar después, que es el el protagonista de un film de clase B, que son distintas imágenes y, claro, uno cuando lo lee bien y lo lee como a conciencia, se da cuenta que son distintas imágenes y que esa imagen te lleva a una, uno dentro de su propia mente llega a una historia, a una historia definitiva que es como una historia grande. Pero a través de puras imágenes que tú vas describiendo y lo haces, que claro, con un sello propio. Y justamente era, es que me voy a saltar el libro de la Maldición de los Water que es con, que es lo que sigue dentro de tu biografía y vamos a hablar de Urlo, no sé si está bien pronunciado. Sí, está bien, sí. Urlo. Y el... ¿Urlo? ¿Cuál? Sí. Ah, Sí. Urlo. Bueno, Urlo es una palabra italiana que significa grito, aullido. Ajá. Y ese libro ya es como de forma más consciente, o sea... Ah, bueno, quería volver un poco a Cuentos de Gore. Sí, sí. Algo muy corto que te decía que ahí fue donde me me dediqué ya de forma más profesional porque me acuerdo el editor de ese tiempo me dijo oye, te van a hacer una crítica en las últimas noticias la patria espinosa. Ya. Y dije, ah, chuta, sí. Dije, ah, acá dije, ya soné porque yo hasta el momento pensaba que lo que hacía era algo raro nomás, era algo raro, nos iban a pescar y dije, no, hasta aquí llegué. Y bueno, cuando salió la reseña del 2011 fue una muy buena reseña, ahí, claro, decía algo poco usual en la literatura chilena y entonces ya, ya no, entonces voy bien. Así que, eso me motivó más que nada a seguir y bueno, ahora, hasta ahora. Claro. Y ahí se hizo una reseña de solamente este libro. Solamente de cuentos de de locura y de muerto. Qué interesante. Y en el diario tradicional en esa fecha, qué bueno que haya salido en el diario. Fue inesperado el libro. Sí, fue inesperado. Claro. Y bueno, Urlo ya es más tirado a la poesía. Ahí sí, ya es como en los cuentos anteriores igual había algo de poesía. Quizás, bueno, por las cosas que leía de Baudelaire, Rambaud, Berlain, William Blake, no sé, acá está de forma más consciente. O sea, se nota que son trazos poéticos. Entonces, la historia principalmente es la de un sujeto que se llama Norman González, que es como a ver, como había dicho, mezclo lo que es el cine y el tema de lo real. Entonces, me baso en en el asesino este Ed Gein y bueno, y Letterface, que son, que Letterface está inspirado en Ed Gein y en Norman Bates. Entonces, junto a estos tres personajes y hago hasta Norman González, que es un tipo que está obsesionado con el tema de la carne y la degradación de la materia. Así que, está dividido en tres, sí, en tres capítulos, que son Tajo, claro, Tajo, Urlo y no me acuerdo de un remake que es como como todo lo anterior visto, acá es como una parodia en una película de estas películas clase B. Y y bueno, por ahí leí que tu pueblo de Mario, tú lo consideras como un falso documental. Claro, está contado de esa forma como un, ¿cómo se llaman estos falsos documentales? Claro, como un falso documental. Porque hay, o sea, te puedo contar una historia a través de, como de una noticia, o también a partir de de ese tipo de elementos que están en esas películas, o sea, son como entrevistas, algunas, no sé, recreaciones, de ese tipo de cosas. Claro. Y también Urlo, entiendo yo que tiene otra, una historia que que va más allá del territorio chileno, que que fue presentado, o tuvo una, tiene una historia por allá, por México. No, ese libro lo escribí en México. Urlo. Urlo, sí. Viví cerca de un año ahí, pero cuando yo volví, ahí me lo publicaron, pero fue escrito en, claro, en México. Ah, ya. Estuve viviendo en Guadalajara. Ya. Y allá tienen otra, otra perspectiva de la muerte, que entiendo yo, que es bastante distinta a la chilena. Por lo tanto, yo creo que te sirvió de inspiración para, tal vez, complementar o modificar un poco tu literatura que llevabas hasta el momento. en parte porque, perdón, en parte porque lo que sí hice fue trabajar con un lenguaje más neutro, claro, o sea, dejando a lado el chilenismo, porque en cuentos de gorra había, hay chilenismo, hay palabras más chilenas, sus chuchazos, disparates, pero ya en urlo es el tema más neutro y es la voz que estaba de mantener hasta ahora para que puedan ser leídos en otras partes, claro, porque igual hay palabras que no se entienden, afuera, uno piensa que sí, pero en realidad no. Claro. O sea, pasa al revés, o sea, acá podemos entender en México que es como, es raro, o sea, podemos entender el lenguaje que usan ellos, el lenguaje coloquial por el tema de las películas, no sé, por las teleseries, pero allá no, allá es distinto. Y allá el libro, claro, no fue publicado allá. No, pero sí, claro, pero cuentos de gori y necropestivas que tenía en ese tiempo fueron, estuvieron en la feria de Guadalajara, eso fue gracias a que entré a un grupo literario que era de la universidad y nos juntábamos todos los martes, no recuerdo de y era un taller literario, o sea, proponían un autor y se leía y se hablaba sobre el tema. Entonces ellos tenían un stand y me invitaron a participar. Y la la portada que estamos viendo en este momento de de Urlo que la voy a la portada de Urlo, esa es como se presentó acá en Chile, ¿cierto? Como se publicó. Y esa, ¿quién fue el creador de la de la portada? No me acuerdo el nombre, pero fue una persona de de Estados Unidos. Ah, ya. claro. Bien, bien llamativo. Sí. Ahora, te quería preguntar sobre, vamos a volver, porque el tercer trabajo tuyo es La maldición de los Batalei. y bueno, este libro yo lo leí, tuve el placer de leerlo, ya en la reedición que sacó Catartes, y es un libro como de literatura de terror, pero ya clásica, o sea, los cuentos que están narrados ahí, en alguna entrevista que yo leí por ahí, de alguna página, leí que lo que lo presentaban como como un tributo a Lovecraft igual, sin embargo, tú como que decías que no era tan así, sino que era, había en hartos exponentes de la literatura que influyeron para que tú pudieras sacar este libro, y de hecho tiene hartos, como hartas reseñas a distintos autores de este tipo de literatura clásica del terror, y entonces te quería preguntar por este trabajo, la historia que ha tenido, cuántas veces se ha reeditado, y también de qué se trata, y sobre todo unas cosas que me llamaron la atención es como la literatura, dentro de los cuentos hablan de literatura prohibida, entonces quería preguntarte esas tres preguntas para que para que las contestaras. Ya, bueno, los cuentos que aparecen en ese libro son los primeros que escribía, que los que mencioné que escribían en papel, son esos textos, o sea, en el texto rigor, La Maldición de los Baddeley sería el primer libro, claro, pero un día, no sé, me puse a bucear ahí las cosas que tenía, encontré el cuaderno y dije, oye, estos textos no están malos, habría que darle una oportunidad, eso fue el año 2011, y de ahí fue cuando los, es que el cuaderno los traspasé a un Word, claro, ahí el primer cuento que escribí, el primer cuento que escribí fue el ser en el mausoleo, claro, claro, y claro, inspirado en los autores que leía de ahí en mi adolescencia, Lovecraft, Clark Ashton Smith, Argen Blackwood, William Hudson, no sé, Lord Donsani, más que nada, todo ese, ese, el círculo lovecraftiano que, que se le llama, fueron los que inspiraron del horror cósmico, claro, y claro, hay cuentos que, que, que son netamente tributo por el tema de la, el tema geográfico, por ejemplo, pero hay otros cuentos que, no lo digo, pero igual estoy inspirado acá en la ciudad que vivo, o sea, hay, si, si tú lees los libros míos, hay harto, predomina harto el tema del desierto, la pampa, claro, es como, como ese, es mi, mis paisajes, o sea, no, 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 el tema desértico ha influido, ha influido mucho, las carreteras, Panamericanas, todo eso, pero bueno, eh, y bueno, el, el 2011 salió ese libro, eh, son, eran ocho, ocho cuentos, y en la revisión por Catartes, eh, son, son, nueve, él agregó un cuento de estos, ya, también lo, pasó por una revisión, mejoré varios cuentos, eh, tiene ilustraciones, el anterior no tenía ilustraciones, si tiene, de un, son de un ariqueño, de Luis Bustos, claro, claro, él, él fue el encargado de hacer los dibujos, y bueno, quedaron, quedaron geniales, y reflejan realmente lo que uno está leyendo, güey. Claro, ahí, ahí te quería hacer una consulta, él, Luis Bustos, al momento de realizar las ilustraciones, eh, se basó, en lo que, él leyó de cada cuento, y hizo como una interpretación de lo leído, o tú hiciste como, como ya habías comentado que, que, que ilustrabas también, cuando, años atrás, o tú hiciste algo, viejo, y le dijiste, algo así, quiero. No, no, igual le doy, a los amigos ilustradores, les dejo libre interpretación. Ah, ya. A veces, por ejemplo, en el tema de la portada, sí le digo, me gustaría esto, pero, cuando son ilustraciones, no, dale nomás, ¿cachai? Y, bueno, hasta el momento ha funcionado, y, la maldición de los Badley, o Waitley, ¿cómo se pronuncia? Otro relato, eh, lo, 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 lo que dibujó Luis Bustos, es lo que sale, o sea, yo cuando los vi, quedé, quedé maravillado, por, por ese tema, o sea, chuta, esto es, así me lo imaginé, claro, entonces, igual le da un plus, al tema. Claro, los que han, visto, portadas, de, de discos de, de metal, yo creo, que, hay, hay varias, eh, ilustraciones, al momento de, de revisar este libro, eh, hay varias ilustraciones, que, como que me, me recuerdan, a todos los discos de metal, como más clásicos, así es, así es que, quedan, por ejemplo, los mismos, Napaldeb, claro, entonces, como el, la, el nivel de las ilustraciones, eh, es muy bueno, de los impuestos que, 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 que hizo acá, en este libro, el, si, el, igual, ha trabajado, ahora, bueno, oscuras revelaciones, que una revista de Temuco, también, hizo los dibujos, pero, está empezando ahora, o sea, el dibujo hace mucho, pero en el tema de los libros, como que está colaborando ahora, claro, el, el, y acá, el, eh, estos cuentos, el, volviendo atrás, a la, a los primeros cuentos, que, que realizaste, y que los, los dejaste en este libro, eh, yendo a la parte creativa, de, de tu literatura, tú, como, como, creas, un cuento, se te ocurre, de repente, y lo anotas, o te sientas, al crear, tu literatura, bueno, al principio, me sentaba, no tenía más tiempo, cuando estaba sacando mi carrera, trabajaba, cuidando barco, de, trabajaba de guachimán, así que, ahí tenía mucho tiempo, para, para leer y escribir, y, bueno, igual después ya entré a trabajar, ya, en oficinas, claro, tengo el computador ahí, así que, cuando nadie mira, claro, empiezo a escribir, eh, ahora no, pues ahora, bueno, igual trabajo en oficina, pero, anoto, o sea, tengo un cuadernito al lado, y voy, lo que se me ocurre en el momento, no sé, pues estoy trabajando en una, en una factura, y, me tiro a trabajar, tiro para el lado, así, no hay, no hay, ¿cómo se llama?, no hay glamour en esto, no es que, coloque unas velas, no, claro, pienso, apague las luces, cierro las cortinas, y, o, 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 en todos lados, o, o, en, aló, sí, sí, o, no sé, en cualquier parte, en el baño, claro, cuando uno va a comprar, no sé, estás comiendo, se te ocurre algo, uno siempre está, siempre está trabajando la mente, en ese sentido, siempre está creando, claro, y, claro, al principio yo no, no anotaba, entonces, tenía las ideas vagas que tenía en el día, y en la noche la describía, como la forma más tradicional, creo yo ahora no, pues ya se me ocurre algo lo escribo y después lo voy transformando es como como armar, no sé, un lego voy armando todos los pedazos y voy armando algo claro tenías un libro que se llama Insectario ah, sí ese libro no bueno, no pude encontrar la portada de ese libro pero, ¿en qué parte está ubicado dentro de tu biografía? antes de lo cual el 2013, junto a Urlo ah, ya pero ese libro es como una es como una rareza una curiosidad, porque ese ese libro a mí me lo editaron en Perú en Tacna una editorial artesanal y sacó solamente 60 copias, creo ya sí, 60 copias y me dieron 20 o 30 y chao y eso se repartieron en Chile y no hay más o sea, no es muy conocido ese libro ya pero ese libro mira cuando escribí cuentos de Gord tenía muchos muchos textos entonces cuando hice la la selección ya estos como menos se encasillaban en lo que es cuentos de Gord de Locura de Muerte y los textos que quedaron fuera por otra temática no porque sean malos sino por otra temática se estuvieron para armar este libro ya porque este libro está más el tema de también de los crímenes pero también mezclado con no sé con la pornografía ya o sea más creo que ese estilo se llama Gorno que es mezcla de Gord y Porno ¿cachai? claro el Gorno no sé pues ahí está puedes ver cosas que te recuerden no sé a Serbian Film por ejemplo o las películas de Gaspar Noé como Irreversible o Solo Contra Todo claro las películas de Harmony Korine como Gumo y ¿cachai? bueno todo esto te estoy nombrando películas que no son de terror y son mis favoritas o sea mi película favorita de Bad Boy Bobby no sé si la conoces del 93 no ya no es de terror pero es como una temática más tirada a lo sucio ¿cachai? y claro entonces todas estas películas influyeron en esto que es como este libro del Marqués de Sade de los 120 días de Sodoma está dividido en cuatro partes que son las pasiones pues las pasiones simples que son perversiones más más simples hay pasiones simples que las titulé como escarabajos después están las pasiones complejas las pasiones pasiones no me acuerdo pasiones criminales no me acuerdo cómo se llama la otra pero son cuatro pasiones y ya las últimas son los crímenes entonces así está dividido el libro hay no sé de tipo con distintas parafiles o sea hay cuentos bueno es un libro muy muy grotesco así que ¿y cómo te contactan de una de una editorial de Perú en los son cuentos que que anteriormente todavía conversado con alguna editorial o habían sacado alguna y tú participaste ¿cómo llega a tu bueno Arica Arica es bien cercano a Tacna entonces estamos a una hora un bus una hora o sea la nada misma es como Arica Tatooine Tacna Mosaicli no sé pero el tema es ese que la la cercanía que hay ayuda a estas redes entonces claro yo he ido a lecturas allá y ahí me como que me empecé a ser conocido entonces esta editorial que son igual conocidos o sea conocidos para mí se conocía entonces se lanzaron con esta propuesta oye este libro te queremos sacar algo mira tengo esto les gustó y y vamos así claro y bueno también está el el libro bueno hemos repasado ya Necropectiva Cuentos de Gord La maldición de los Badley Insectario El poemario Urlo y bueno algunos textos que en los que has participado en antología si nos puedes contar un poco en cuáles antologías has participado y y cuál es la que más te ha gustado por participar por el nivel tal vez de los de los de los compañeros de antología bueno toda la la antología son como igual especiales claro por ejemplo en Chile solamente he estado en Chile del Terror una antología ilustrada que es del 2014 me parece sí 2014 2015 también sale una revisión después está Chile del Terror Visión en los Grafianos claro eso sería bueno el libro está este del 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 metalenguaje claro que sacó a Giaco con no se llaman otras de y está la bueno ahora último la la de Contracorriente quiero la cabeza de Actum Conan Doyle también aparezco con un texto y algunas revistas que eran buenas en ese tiempo la Dominus Tales la 1 la 2 la 3 hace poco bueno hace no mucho Valdivia Críptica la 3 Oscuras Revelaciones la número 2 eso en Chile o sea igual es poco pero afuera sí he participado en una antología como por ejemplo con Perú Perú en el año 2017 apareció en la antología Horror Bizarro ¿verdad? después el 2018 está también de la misma editorial esta editorial Catulu de Lima el monstruo el monstruo era el humano y horror queer o sea cada tiempo hacen las convocatorias yo yo antes salí a una convocatoria no me llamaba la atención mandarla pero ahora hace poco nomás me he decidido a mandar a antología bueno también esta acerdofilia que va a salir este año va a salir me parece eso y también participé en una convocatoria que se hizo también de una editorial de Lima que se llama El Gato Descalzo que es sobre cuentos de terror entonces claro ahí mandé con había que mandar con seudónimo entonces quedé finalista y también bueno ahí hay otra publicación más eso sería la antología y y ahí también bueno en igual se me escapan algunas o sea igual también creo o sea antes esta Game Over que era si no sabe algo saco una antología que está relacionada al videojuego o otra antología Tiparty por ejemplo que son de autores de Perú Bolivia Chile ah y también en Juegos Cruzados verdad porque me estoy olvidando de la lectura de Catar Juegos Cruzados y también aparezco con unos textos ya y y Chile bueno en Chile el terror aquí yo tengo este libro en mi mano y tiene ilustraciones también un solo ilustrador le realizó todas las ilustraciones no eran varios ilustradores ya y son varios de la misma temática fue a libre interacción ¿cierto? claro el aquí tengo el libro como el protagonista de un film clase B vamos a hablar del libro que lo encontré espectacular porque habla de una de un de un de un género del cine que es el Snuff ¿está bien? sí y y tú logras interpretar la la mente del del asesino que sale como protagonista del film que él se autograba o él hace la misma grabación del de este film y sé como tú bien señalas distintas imágenes que tú vas metiendo dentro del libro para crear una historia grande que es la del la del cómo se hace la la cinta en VHS de la película por lo tanto quería que nos contara un poquitito de esto y cómo llegaste a crear algo así porque el Snuff es como un poco chocante para muchas personas no es algo que es fácil de ver claro o sea no es tampoco que me ponga a ver Snuff todos los días para inspirarse no si al final esto imaginación nomás a veces me preguntaban no sé cuando iba a una lectura me decían oye me decían tú 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 te te drogas para escribir no es cierto que sí yo envío nomás para qué ni le respondía o me decían imagino que entras a la deep web va a ver cosas no o sea al final está todo en la mente uno uno empieza a jugar con las imágenes como te digo y todo eso es gracias al cine claro uno puede decir ah esto puede ser así pero claro o sea igual yo creo que para escribir eso no sé para escribir terror porque igual bueno o sea el terror no hay que tener como un techo creo yo un techo moral porque eso te te corta el tiro por decirlo de alguna forma o sea yo sin techo puedo ir más allá y puedo jugar con temas que claro para la gente son chocantes o son moralmente incorrectos para la sociedad ¿cachai? no así como ejemplo el tema de la maldición de los badly que son más aspectos más más para para un público en general esto no porque igual incluso en el libro de este el protagonista en fin clase de para mayo de 18 le puse atrás ya tiene cuidado la portada me la hizo Alex Olivares que siempre también colabora con nosotros con la editorial Catarte el es de Quique y esta sí le pedí yo le dije ¿sabes que quiero como un póster antiguo así onda cine película VHS de videoclub que esté así gastada y quiero al actor Joe Spinell que es de la película Maynac y por ahí parte este libro o sea esta película que es de Maynac 180 me parece sí Maynac tiene un remake no sé si lo viste el 2012 hace el papel de este asesino esa película a las clases distintas a las demás que salieron como no sé viernes 13 o todas las de psicópatas que acá el tema del asesinato estaba desde el punto de vista del asesino o sea uno llega incluso a sentir lástima de él de su vida claro y las escenas son como primera persona del tipo matando o sea una película que es como para la época es como un poquito adelantado igual en ese tiempo salieron no sé con marchas feministas en contra de la película que no sé exhibir en los cines y todo eso igual tuvo sus problemas pero bueno el protagonista de esa película muere al final entonces unos fans unos directores de la época quisieron hacer una continuación ¿ya? una continuación que no se lleva a cabo o sea hay un solamente están filmados nueve minutos uno lo puede buscar está en YouTube ya o sea Mr. Robbie entonces yo ocupo este personaje para esta historia es como una especie de tributo a a este actor Joe Espinel y su interpretación en Maniac o Maníaco ¿cachai? entonces yo digo ya tomo este personaje pero lo quiero llevar más allá y ahí es como nació este libro de hecho ocupa el nombre Mr. Robbie dentro de del libro también ocupa muchos nombres porque es parte de su esquizofrenia se hace llamar Munra a veces o Rasputín así tiene sus voladas medias mesiánicas claro voladas de loco y en tres partes porque digo siempre trato de no entenderme mucho o sea yo creo que para contar una historia hay que ser como preciso si no puedo hacer un pantano de ideas no sé puede pasar que el lector se aburra entonces lo que hago son como estos pequeños ladrillazos por decirlo de alguna manera el primer capítulo te topa ¿cómo se llama el primer capítulo? con la memoria media ¿tienes el libro ahí? sí miradas miradas ya no digo el capítulo el capítulo no no es el el cuento bueno el capítulo parte como el protagonista en fin clase claro ah ya claro el que le da el nombre al libro claro como el protagonista en fin clase claro bueno ahí él empieza son estos estas ideas que tiene él sobre la muerte y ahí se empiezan a dilucidar estos crímenes y claro te empiezas a dar cuenta que que no son textos aislados sino dice chuta al final esto está contando una historia y esto ya se refleja ya en el en el segundo capítulo que son cartas de amor claro claro cartas de amor donde ahí claro bueno las personas que lo han leído me han dicho que esa parte es muy es como muy cruel o sea el tema del asesino mandando cartas a la madre de la víctima igual me inspiré en las cartas de Albert Fitch que mandaba a los parientes de sus víctimas un poco no sé pues explicando su locura y por qué lo está haciendo el tema del canibalismo o sea toca acá este libro de lleno va con el tema del canibalismo el canibalismo y ya en el tercer capítulo que es Satan Fletch la obra en sí incluso el libro tiene una una fotografía una imagen que la sacó Gonzalo Fernández que también ha editado por la editorial de Conce y salió a la calle a sacar fotos me mandó muchas fotos y le escogí solamente una que es la esta es la perfecta para para porque claro yo le pedí que tomara un VHS le escribiera el título que es Opus Mortem y lo tirara por ahí y le sacara una foto claro yo le encontré un perro muerto y bueno quedó genial así que ahí juego con el tema ese de como te he dicho de mezclar lo que es la ficción con lo real claro claro acá nombra hay varios aparecen nombrados algunos directores de cine como se inspira para su obra que en este caso es George Woodgrave que es el director de Necromantic y Derrotor de Skin parece que se llama así El Rey de la Muerte está como inspirado en eso y en otras películas de cine japonés como Guinea Pig no sé así que eso claro sobre esta la portada del libro vi una entrevista que le hacían a Michael Rivera Marín y él le preguntaban justamente quién eran como si existían como buenos autores de literatura del terror y bueno te nombraba a ti y justamente nombraba este este libro y comentaba la la portada que que claro tiene que ver con con Maniac y que él estaba viendo la película en un bus y tuvo que poner el computador de cierta manera para que la gente no viera así que claro él contaba y y te daba a ti como como uno de los exponentes del cine terror y comentaba este libro también y claro como anécdota yo también había leído por ahí que claro quien te envió la la foto justamente él lo decía con un poco con pena de que le dijiste solamente una pero también él él valoraba la visión que tú tienes porque claro yo como como lector sin saber la trastienda que había detrás de esas fotos la imagen y resulta pero perfecta o sea si hubiesen metido tal vez tres o cinco fotos no habría resultado tan perfecta como una sola claro porque ahí en las cartas que manda él deja un punto de referencia para que encuentren los restos de la víctima y es precisamente esta foto claro y claro lo que tú comentabas de la de la literatura que tú haces claro si tú hablas de de bor no necesariamente tienes que haber muerto para hablar de esto claro y si te das cuenta tampoco en la mayoría de los textos no nombro la sangre es como tú puedes mostrar algo grotesco la muerte sin tocar los temas comunes como la sangre por ejemplo claro entonces la parte que que uno valora y lo entiende el sello que tú tienes y obviamente yo leyendo la maldición de los battleings y después leí el el protagonista de un film de clase B ahí yo voy más o menos viendo el sello que tú tienes y justamente está lo que tú dices que no nombra la sangre porque claro algún autor o otro autor podría decir ya necesito escribir algo de terror y machacando cabezas y metiendo sangre aquí y eso lo podrían considerar como algo de grotesco y que sea de terror pero no necesariamente tiene que ser de esa manera tú logras con la tecla perfecta por ejemplo no sé por narrar una imagen una escena de un tipo que esté o se va cerruchando a alguien pero como está narrado desde el punto de vista del asesino no sé se fija en una taza de café por ejemplo claro entonces todo transcurre así con su volada de la taza de café humeando pero alrededor están pasando otras cosas entonces ahí también sirve para mostrar el tema de la frialdad del asesino o sea como un trabajo algo rutinario y hay un análisis de claro porque hay en el libro que comentaba de los cuentos de Gore tú hablabas de distintos asesinos seriales o asesinos y claro uno puede leer varios libros que tienen que ver con eso pero tú logras como entender lo que está ocurriendo en la cabeza de ellos y eso después lo puede llevar a alguna otra obra que tiene que ver con asesinos a otra obra por ejemplo lo que tú percibías de algún asesino en serie tú lo llevas a este libro como un protagonista del film clase B porque tú logras como entender lo que pasa por la cabeza de él y lo creas una obra distinta a través de lo que él pensaba algún asesino así es igual eso trae un poco trae problemas porque piensan que uno piensa así claro y claro yo cuando lo leía yo decía justamente pensaba esto yo decía claro otras personas podrían leerlo que el autor de este libro está pensando estas cosas o tiene pensado hacerla en algún momento y y la verdad es que es bueno es bueno leerlo porque uno también entiende lo que pasa por la cabeza de esas personas que cometen estos actos entonces tal vez uno no no empatiza con ellos pero si lo logra comprender que de repente pueden haber algunas alteraciones incluso mentales que pueden llevarlo a cometer este tipo de crímenes claro bueno ahora te quería llevar a otro a otro ámbito que tiene que ver con la con la con el cómic tú tú recién me comentabas cuando partía esta conversación comentabas que leías hartos cómics cuando cuando eran más chicos y y también eso se se lleva a ahora que ya está trabajando ya de manera profesional en la literatura que ha escrito algunos guiones para 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 cómic que dentro de ellos se encuentra el 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 ¿qué me fue el nombre? Pedro Corvo es Pedro Pedro Corvo Pedro Corvo entonces ¿qué es el segundo de él? el inmortal del segundo de línea es como un zombie claro de la guerra del pacífico claro de la guerra del pacífico entonces quería que me comentaras un poco cómo fue el 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 contacto que tuviste tú con el ya porque tú en el fondo eres como coautor de toda esta Pedro Corvo ¿cómo? perdón no te escuché tú eres coautor ¿cierto? porque no 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 este es un personaje creado netamente por René Torres que él es de Calama ah ya él trabaja con el personaje desde el año 2013 ya ya y creó este personaje que se llama Pedro Corvo que es un soldado del segundo de línea del ejército chileno entonces cuando participa con los primeros encuentros del ejército aliado él encuentra la muerte en batalla en Tarapacá en la batalla de Tarapacá parece sí y luego de ocho años vuelve a la vida porque está no sé si está el gigante de Tarapacá creo que se llama Tonapa Tonapa creo él lo revive entonces este ahora se enfrenta a no sé pues tal tema de tal perdón personajes como el señor Nitratos por ejemplo que es un magnate de de la salitrera que tiene tecnología crea unos unos zombies unos zombies que se los caza leyendas claro o sea se va para el lado de la fantasía o sea no es como que se ve ah la guerra no sé Perú o Liga Chile no nada que ver o sea si toma referente histórico incluso el trabajo con se para diseñar los trajes la la vestimenta o la o las historias tiene personas que que se se asesora con personas que saben del tema ¿entiendes? y bueno él él partió con esto en el 2013 pero en lo personal yo nunca imaginé que iba a entrar en el mundo del cómic me gustan mucho me gustan a veces bueno ya lo compro como como antes por ejemplo Hellboy ya o Sin City Sandman esas cosas como que sigo esa historia pero ya no la de superhéroe no porque salen montones ya no cuestan como antes así que tengo una buena un buen capital ahí para para seguir los cómics pero el tema es que el año 2000 cuando fue el año 2018 Luis Naranjo me escribió y me dice oye ¿sabes qué? me explicó cómo era el personaje me dijo tenemos que sacar la historia en una semana para presentarla en Santiago en una feria no sé en una semana dije y él este cómic que se llama Pampa Maldita que es el episodio 1 no sé si Pampa Maldita él ya estaban los bosquejos los dibujos entonces yo solamente me dice le falta el guión y ya ese tiempo no no conocía a René o sea conocía a Luis por un temer de Luis él le comunicó a René que oye conozco a un escritor y que nos puede ayudar entonces escucha me gustó la historia más o menos me explicó me contacté con René bueno ahora somos bueno grandes amigos y bueno ese tiempo él me contactó hablábamos me dijo sabes que esto el personaje va de esto más o menos esto es lo que quiero entonces que salió este cómic y él le gustó entonces a partir de ahí él me me dice bueno sabes que tengo esta historia ayúdame con el guión entonces él bueno ya se dedica a escribir igual que él crea la historia hace como la escaleta y yo voy modificando los los diálogos le meto no sé más drama por ejemplo o ese tipo de cosas y no ahí después me fui con un tubo o sea me gusta harto el personaje y disfruto escribiendo historias de él entonces después de esa colaboración vino para Halloween también del año 2018 me dijo hoy podríamos hacer algo como relacionado con el terror y está esta historia Pampina que es el descabezado de Pampa Germania y igual le ponemos algo de nosotros o sea le metemos algo de fantasía basada en esta leyenda y salió ese cómic el descabezado de la Pampa Germania que es corto se salió en el 2018 y ahora 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 estamos trabajando bueno él está él aparte del personaje Pedro Corvo tiene el personaje que se llama Veterano Corvo que es como la versión más vieja de 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 Pedro una versión más inspirada en Val Spencer por ejemplo ah ya y él tenía ya el cómic número uno y número dos lo tenía ya listo y ahora yo estoy trabajando en el 345 que va a salir ahora este el año este año la no sé si tienes por ahí la portada del descabezado no no del veterano Corvo que es como una emulando a Frank Miller un poco la la portada esa la hizo el hijo de René Antonio él hizo la portada y ahora estamos trabajando en eso igual bueno tenemos otro tenemos más proyectos que queremos seguir abordando a este personaje ahora está él rescatando unas historias inéditas de Pedro entonces las que solamente están los dibujos ya me está me lo está mandando y me dice voy a ayudar con los guión entonces ahí estoy en eso y bueno y como proyecto ya más grande estamos trabajando en una historia especial para Pedro que está ya más enfocado como el terror ya es como una especie como western se podría decir sí pero más mezclado con el con el tema del terror y eso ahí ya tengo o sea la historia ya está hecha solamente he estado trabajando en el tema de los diálogos y bueno yo no conozco los cómics pero estos son más o menos de cuántas páginas que mira esos salen como en formato fanzine ya no sé las dimensiones pero van de las 12 a las 14 páginas ya más o menos claro si 12 a 14 páginas ahí se mueven esa cantidad para en una semana la pampa maldita sí ahí lograron sacar el trabajo sí salió 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 y bueno aquí yo veo que son para mayores de 14 años por lo tanto no es tan no a mí eso me permite también bajar un poco las revoluciones claro es explorar otros otros temas que yo nunca había tocado y no igual yo me entretengo haciendo los guiones así y bueno y lo principal que el el creador está contento con eso claro le lo ha dicho entonces estoy bien agradecido por eso qué bueno y bueno entonces recapitulando este año debería salir cuál es cómic del veterano veterano corvo sí claro deberían salir cuántos tomos del veterano no esa la idea es como que salga en un solo libro ah ya entiendo los cinco tomos sí claro abril por ahí no abril mayo más o menos bueno y ahora bueno ahora te quería preguntar sobre la la editorial tú eres junto con Connie Tape Monroy eres la cabeza de Catartes Ediciones y quería preguntarte tu visión porque semana atrás había conversado con Connie y sobre la motivación que tuvo para 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 armar esta editorial entonces te quería preguntar tu visión cómo llegas cómo llegaron o cómo llegaste tú a decidir que sacar tu propia editorial si es porque sentiste la necesidad de sacar tu propio libro y también libro de otra persona a través de una editorial que tal vez no estaba el espacio o lo viste porque también había claro básicamente eso que puede ser que había ya tenían material para sacarlo en alguna editorial o bien viste que que habían pocas editoriales acá en Chile que que se dedican a trabajar este tipo de literatura bueno ahí sí que no sé igual últimamente han aparecido harta editoriales o sea sí van a apreciar pero nosotros nos enfocamos acá en el norte porque en el norte no hay de hecho salvo los que han publicado de estas leyendas nortinas o pampinas escritores de terror que hayan publicado yo creo que soy el único que va en el norte claro o sea yo imagino que igual hay gente igual como empecé yo escribiendo por gusto pero publicado no creo que soy yo nomás entonces la idea es fortalecer eso potenciar esa esa el tema de la ficción acá en esta zona porque bueno en Santiago hay muchas y en el sur también pues en el sur igual se mueven algunas editoriales ¿no? pero bueno como te digo acá en el norte no eso fue una de las razones y bueno Connie ella es de Santiago 2015 se viene para acá estábamos trabajando ella bueno ella estaba haciendo una especie de carrusel literario un juego que teníamos con otros autores donde uno escribía algo y el otro lo contestaba entonces ella me dice oye ¿sabes qué? sería bueno hacer algo con esto o sea igual hay textos buenos el tema eran las parafilias las perversiones entonces uno escribía una cosa y el otro no respondía entonces ya hagámoslo y eso fue claro o sea salió en el libro este ¿cómo se llama? Juegos Cruzados el nombre lo escogió la mayoría de los de los autores en un chat ¿qué nombre le ponemos al libro? y tiraron ideas a la mayoría le gustan Juegos Cruzados así que ya pues entonces busquemos un editorial igual algunos editoriales la verdad no se interesaron igual miraron a web o sea porque cuando uno empieza siempre te miran así entonces en Alica estaba el editorial Sinosargo que ya conocía al editor entonces este nos apoyó y en ese tiempo estaba ya yéndose a a México o sea como que el editorial ya se estaba yendo de acá entonces nos pegó esa ayuda y pero nosotros dijimos bueno igual esto va a ser nuestro primer libro igual que tiene que salir por nuestro sello entonces empezamos a buscar este este título un nombre para editorial y a mí se me ocurrió Catartes en el libro Necrospectiva hay un cuento con ese nombre y eso hace referencia al buitre común que es la palabra nombre científico y Catartes Aura viene siendo el gallinazo pues el jote cabeza colorada que está desde Acarica hasta Magallanes así que ese ocupamos como mascotas así como símbolo ahí lo estamos viendo en pantalla el justamente lo que escribiste que también tiene un toque como como medio calaverístico claro igual las letras son como unas ramas unas ramas retorcidas y es como lo que refleja lo que queremos hacer acá en el norte por eso ocupamos como símbolo este pájaro bueno ahora el punto positivo que ustedes tienen es que es que trabajan en Arica y también se se dan se dan a mostrar en otras partes de que salen de la región claro tú nombrabas que en el sur existían yo personalmente acá en Temuco no no conozco ninguna y en la región en realidad no conozco ninguna editorial de hecho desconozco libros de terror que existan acá en la región siendo que material como como te comentaba la 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 misma mitología que existe acá en la región debería poderse dar y de hecho existe más literatura que viene de la zona central que tocan temas mapuche que que viniendo de acá de la propia región pueden existir pero como te digo ustedes tienen la la lo positivo es que salen de eso y de hecho tú comentabas que que Arica está muy cerca de de Perú de de Tacna por lo tanto ustedes no se quedan en Arica y salen también a dicen ok Perú está acá al lado mostrémonos en Perú y eso ha tenido sus cosas muy buenas que se han hecho con con usted de la editorial porque entiendo que trabajan en conjunto igual con una editorial no sé si es grande no lo puedes confirmar tú pero la editorial Cthulhu me parece mucho de Perú bueno bueno no es que trabajemos conjuntamente sino más bien es como una red de apoyo ellos han visualizado nuestros libros en ferias y acá nosotros ¿me entiendes? pero así trabajar codo a codo no 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 es tan así no es tan así pero bueno o sea yo los conozco por el tema de la de las antologías que apareció y bueno y producto de eso espero que este año salga un libro bajo ese editorial ojalá porque lamentablemente a veces los proyectos igual uno se van corriendo no porque uno quiera sino por motivos de fuerza mayor claro para que con Connie tenemos una editorial nos damos cuenta de eso a veces queremos sacar tal libro pero a veces problemas técnicos se van corriendo las fechas y los autores se ponen nerviosos claro y tú tienes un libro claro que justamente me parece mucho que va va a salir para las dos editoriales Cthulhu y Catarta a ver no esos son dos libros porque bueno Connie postuló un proyecto y postuló la revisión de Necrospectiva y ese tiene que salir antes de fin de año y ese libro va a salir una coedición que es de Catarte y de la editorial Cthulhu de Lima una coedición una coedición claro pero como libros así o sea como solamente como la editorial Cthulhu está este proyecto de un libro que lo vengo trabajando hace muchos años ya y llego a pensar que está maldito quizás por la temática no sé porque toco el tema de la de la brujería y el ocultismo también mezclado con crímenes y es una novela ya ese libro iba a salir me parece en el año 2017 pero la editorial que le iba a sacar acá no 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 sé si no quiso pero no no pudo y puta ya la portada la portada estaba hecha la hizo Luis Naranjo igual a él le pedí la portada pero conversando cuando bueno con el tema de la editorial Catulo un día posté o no sé publicaron la portada de un libro y yo posté que estaba lo típico agradecido por la oportunidad no sé y me contesta la editora y me dice que igual a mí mi literatura ya la conocían allá en Perú y que era un autor que que estaba considerado como dentro de los nuevos escritores del terror contemporáneo como uno de los exponentes del terror contemporáneo en Latinoamérica entonces yo nunca me esperé que me dijeran eso de afuera ¿me entiendes? fue como una sorpresa para mí porque acá en Chile uno no sabe si si brilla más que otro porque acá bueno acá andamos con cosas igual todos se pegan codazos ¿entiendes? entonces está como el ego el ego de tratar de poner la bota encima y visibilizar un poco el trabajo de los autores entonces por eso más que nada también tratamos de salir de de Chile porque es otra otra volada entonces mira yo nunca le pedí una editorial que oye publica me he mandado mail no sé me da cosas sinceramente y yo también me dijeron eso entonces le dije oye ¿qué posibilidades hay de publicar? me dijo no si nosotros queremos proponerte una edición y me dice ¿tienes algún libro? entonces como no me publicaron fue acá lo bueno que bueno igual en el fondo fue bueno que no me hayan publicado porque yo ese libro lo seguí trabajando ¿entiendes? lo agrandé mucho más quedó un libro muy muy no sé muy voluminoso me más o sea a lo que yo escribo porque cuántos los libros míos son cortos pero este no pues este ya es más extenso ya entonces ahí ya le dediqué más tiempo y y como te digo espero que salga este año este se llama Necrosfera de la portada aquí lo estamos viendo en pantalla espectacular la portada si no sé harto trabajo ahí y yo me imagino el texto como debe estar claro contundente igual en cuanto a la historia claro este ya el tema de cuenta la historia de un nigromante de un nigromante que se mueve en este mundo que es la la necrosfera bueno en realidad la necrosfera es como ahí la nombro como una línea como una membrana que uno atraviesa a otro mundo claro ya podría ser como el tema no sé de la serie Stranger Things que estaba el otro mundo claro acá lo mismo o sea son historias que transcurren en el norte de Chile pero también transcurren en el otro lado que es como una copia de esta ciudad pero ahí están los necronautas que son brujos que viajan a esa zona a hacer de la suya entonces acá los brujos no sé pues está el tema de la degradación de la carne que así se distinguen acá a los hechiceros el tema de no sé ronchas arpullidos cosas así ¿me entiendes? una volada extraña pero claro toca el tema de la brujería entonces es el es el libro Necrosfera son transmisiones están escritas como transmisiones que recibe este personaje y la transmite claro en los distintos capítulos también hay un libro dentro aparte de eso adentro hay otro libro que es como un grimorio de brujería escrito por un monje así que una volada más o menos disculpa y este libro más o menos cuando tiene tienen pensado a mí me dijeron a mitad de año pasado mitad de año pero como te digo o sea igual uno es consciente de que los proyectos se van corriendo o sea puede salir como puede salir el próximo año claro pero de que va va no importa claro y eso es como bueno este es como proyecto personal tuyo y volviendo a Catartes ¿qué proyectos tienen? para este año bueno a ver este año son cuatro proyectos que deberían salir sí o sí está en la taberna de Ismo número dos claro que se ha retrasado pero por problemas técnicos ajá esperemos solucionarlos pronto pero ese debería salir sí o sí ahora ese sería el mismo formato ¿cierto? no acá cambiamos el formato a libro porque ya van como 140 páginas nada y el librito ese el otro son veintitantas no más sí sí claro es cortito entonces con Connie claro con Connie entonces propusimos ¿sabes qué? hagamos mejor un libro o sea dejemos la número uno como una revista pero ya el el tomo dos que sea un libro igual viene en Connie adentro igual viene fueron oraciones de de René de René Torres del Pedro Corvo pero son unos un cuento mío que es los gracianos lo llevó a Connie y se llama la taberna de Lowry que es como Lovecraft pero atendiendo una una taberna una volada así es como humor negro más cómico y también parece que va a ir un cómic de Connie que también con este mismo dibujante que se llama El Extraño también inspirado en lo que es Lovecraft porque la temática del libro era el horror cósmico los cuentos que tenían que ver con rituales y eso así que eso debería salir ahora y también está el libro de Luis Orostica que es de acá de Arica que es un cuento que tiene muchos años y que es muy o sea perdón un libro una novela que esa está como también escrita como un falso documental recordé Mocumentari se llama los falsos documentos Mocumentari se llama El Caso de Vincent Fonseca es un universitario que hace la tesis sobre la desaparición de un metalero en una tocata como una abuela bien rara es buenísimo Luis trabaja el tema del humor igual es difícil hacer humor claro y claro acá se va el mundo de los metaleros porque bueno en ese tiempo nosotros cuando intercambiábamos CD en ese tiempo él tenía me acuerdo un grabadón de CD que tenía que escuchar todo el CD para grabarlo desde ese antiguo lo recuerdo ¿y usted encendía el refrigerador? exacto entonces como que en esa época nosotros escuchábamos música y tal y se reflejó en ese libro y ese libro lo queremos sacar y también viene o antes de ese viene el de Gonzalo Fernández que publicó el 2015 que es el Mañana Oscuro una plaqueta ahora le vamos a reeditar su libro Narración Extravagante ¿ya? eso sí o sí tienen que salir este año ya y por último el Necropestiva que es la coedición que es el proyecto que se adjudicó Connie con el Fondar así que ahí estamos claro ¿y todo eso sería para este año? para este año claro puede sacar otras cosas por ahí quizás ah ya pero o sea básicamente es eso o sea ¿y otros proyectos? sí muy bueno nosotros tratamos de ir de a poquitito pero no sé como una máquina de editar libros porque al final uno se pilla se pilla solo la idea es como darle un tiempo de vida a cada libro exacto porque sacar tal vez 20 libros en definitiva serían como dos por cada mes lo cual sería bien poco la difusión que alcanzarían a darle a uno y tendrían que partir con el próximo así es que claro la idea es trabajar harto con cada uno de manera particular así es igual eso ha servido porque igual somos como una familia tenemos esa idea no sé con los autores igual no nos apoyamos entre nosotros o no es que sean autores que ya te tinca este pero no hay como un feeling en cambio no para acá todos nos conocemos somos amigos entonces yo creo que igual eso es funciona como editorial para hacerlo más familiar así no hay favoritos tampoco claro y bueno ahora ustedes tienen exposiciones ferias en las que vayan a participar ahora me parece que en abril Connie va a viajar a Antofagasta a la Filsic así que iba a llevar a los libros y se va a ir como como yo no puedo porque yo trabajo ajá a mí me gustaría dejarme esto pero me muero de hambre así que de alguna forma hay que parar la editorial claro por eso Connie la que se mueve realmente con la editorial ella es el pilar de la de Catarte ella es la que mueve todo esto y igual apoyo logística cosas entonces ahí van a estar presentes en la feria de Antofagasta así es y otras ferias en las que van a participar ahora o todavía no ha salido ninguna por allá mira acá es muy difícil acá es como no sé si ocurre también en en otras regiones que es como punto muerto o sea acá igual todos funcionan por su parte o sea no hay comunión de escritores solamente por algunos coincidimos y hacemos cosas en realidad acá en Temuco son hay una feria del libro usado que le llaman que es en noviembre y en el verano o en diciembre me parece mucho hay un libro que hay una feria que salió que era de autores temukenses pero pero yo más que nada lo relacioné como a a la literatura de no sé como de ensayos que eran de las propias como editoriales que tienen la universidad de acá claro entonces textos de novelas o de literatura de fantasía es bien poco insisto en eso que que me ha tocado ver bien poco de hecho acá está don Carlos Lloró que es un 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 exponente acá de la literatura como fantástica y él claro tuvo que sacar su propia editorial y tiene un par de libros ya la editorial pero yo la verdad es que no conozco nada más una vez creo que vi por ahí un fan sign pero pero lo vi en una en en una feria la que le comentaba de noviembre pero pero aparte de eso a ellos nunca más lo he visto en redes sociales como para poder conseguirlo no no se me perdieron y se perdieron de acá de Temuco entonces bueno yo sé que en Temuco está esta editorial o sea han sacado dos revistas que oscuras revelaciones debe ser la misma que te comento porque claro cuando yo dije que era la segunda ay ay ya claro no sé que debe ser la misma pero como te digo se me perdieron debo buscarlo porque me interesa la segunda salvo yo la segunda salvo yo ahí publicado con Connie claro ese creo que Juan Pablo se llama el el muchacho que está llevando de joven que está llevando estas revistas la de ya la número dos Juan Pablo Ávila ya mira voy a tratar de contestarlo bueno Pablo no tengo ya más preguntas para hacerte no sé si tú quieres agregar algo más con respecto a la a la editorial tus trabajos alguna alguna experiencia que hayas tenido con respecto a tu a tu el mundo literario que tú formas parte y que también a nosotros como lectores no hace parte de 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 lo que sale de tu mente que yo lo encuentro espectacular y de verdad que como referente ya te han nombrado como referente de la literatura de terror acá en Chile y yo también como lector lo reafirmo porque porque es muy buena la literatura de muy buen nivel abarca muchos temas porque tenemos la elgor literatura clásica habla de asesinos seriales poemarios también y todo es muy bueno por lo tanto te felicito espero que pueda seguir publicando más libros de manera independiente y también que siga apoyando la literatura fantástica y de terror de allá desde el norte y ojalá que que siga expandiéndose esto y que pueda seguir saliendo desde todas partes de Chile algunos autores para distintas los mismos compilados de cuentos que ustedes tienen claro hablando de proyectos estoy trabajando en dos o sea como bueno el libro Necrófara ya está terminado entonces habría que esperar pero estoy trabajando en un poemario que bueno todo esto con el protagonista del film que ACV yo o sea si si me pregunta si haría otro libro igual yo creo que ya no yo creo que ya con eso experimenté todo lo que podría experimentar ahí en ese terreno porque incluso si te fijas en ese libro de como el protagonista del film que ACV a diferencia de los otros este ya es un personaje ambiguo o sea igual se nota cierta homosexualidad en el personaje no solo mata a mujeres sino también mata a hombres etc mata a jóvenes hay cierta ambigüedad y igual eso bueno ya es un salto que pegué el nulo había explorado algo así el tema de bueno como esta antología que hizo el terror que horror queer que toca el tema del horror pero con no sé el tema de las lesbianas los gays ¿me entiendes? yo creo que hasta ahí ya no no quiero como sobreexplotar o sobreexplotarme también porque al final después voy a caer en la repetición porque yo trato que cada libro sea distinto en el fondo no sé si lo he logrado yo creo que sí de que cada libro es distinto al otro puede que sean temáticas hermanables pero la forma de narrar todo es distinta yo creo que con eso llego hasta ahí pero estoy trabajando otro poemario que el título que tiene alternativa ahora es o sea provisorio es cruzando las regiones marchitas que es un tema igual yo escucho alta música este ambiental este dark ambient no sé con bandas como Luzmor una banda que descubrí hace poco que es muy buena que se llama Godspeed Black Emperor no sé Black Mountain Transmitter son bandas que a mí me han ayudado mucho a escribir ¿entiendes? entonces como uno recibe esta suerte de transmisiones como una es una antena claro empiezo a escribir esta cruzando las regiones marchitas que que abarca el tema de la ciudad de Arica pero estas regiones que están como ocultas que es como lo cotidiano por ejemplo las palomas que están en el tendido eléctrico y que cuando uno de repente ve una paloma aplastada en la carretera ahí hay un texto ¿cachai? o no sé el vuelo de las bolsas de las bolsas plásticas en el desierto entonces ahí voy mezclando el tema también de las transmisiones de las frecuencias ahí como que me metí ya en otra bola así que ahí me estoy entreteniendo en eso y un libro de cuentos ya un libro de cuentos que se llama Abnormis y y eso es más cercano a lo que es la maldición de los de los Baddeley el tema de hacerlo más cercano a las personas o sea no es tan tan grotesco son cuentos sí que tienen que ver con con libros malditos posesiones demoníacas pero ya me desenmarco de lo que es Lovecraft ¿me entiendes? estos ya son como cuentos más propios hay y tema de no sé portales demonios y todo todo el tema así que estoy en eso para entretenerme en harto tiempo así que hay una pregunta que se me quedó en el tintero que tiene que ver con la con la escritura tú has publicado solamente en español porque hemos hablado de de América Latina pero no sé de pronto te han pedido algún relato en otro vídeo más o sea yo bueno he escrito en español no más siempre a uno igual me gustaría que que me tradujeran pero hay un hay un libro no sé qué año salió que se llama Latin American Gothic ya o sea Latin American Gothic Literature and Culture y hay un capítulo que se llama Rural Horrors in Chile and Gothic y ahí tomaron del libro Chile el Terror ya porque esto es como un ensayo que hacen de Latinoamérica de si existe el tema gótico en Latinoamérica ¿me entiendes? entonces hacen un repaso por Centroamérica el Cono Sur todos los países de acá y en Chile escogieron el cuento mío el tricofobia claro escogieron tricofobia entonces hacen un análisis de él un análisis bien extenso sobre bueno la historia misma y como el personaje se ve envuelto en esta historia en un pueblo decadente y bueno comparan al personaje que es este amasijo de pelos que es como tiene la forma de una anciana con no sé con la con la llorona con 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 ese tipo de de historias y hacen todo un análisis y a mí yo esto lo encontré de casualidad porque yo estaba buscando me habían pedido el cuento de tricofobia y dije ah están en Chile el terror está está publicado lo busqué y ahí me puse a leer en los otros links y salía un un párrafo escrito en inglés y salía mi nombre y dije que onda y me metí ahí me di la sorpresa me puse a leer y así que bien por eso claro bueno eso reafirma la la calidad literaria que tú tienes que te que te la han valorado ya en en de manera impensada tal vez para ti claro al final me he enterado de esas cosas y por casualidad ¿no? claro ya pues Pablo entonces quedamos a la espera de las próximas publicaciones que tengas por de tu parte como independiente como Pablo Spinoza Bardi y también la lo que lo que saques como como editorial junto a a Connie espero que que te haya gustado esta conversación si yo igual soy bien malo para la la entrevista a veces Connie me reta porque yo reullo la la última la última pelea fue porque no no sé uno fui a me habían invitado a la tele y yo no quise ah ya no me gustó se me quitaba de bulla o sea yo estoy en mi pantano no más déjenme en mi pantano claro pero no pero yo dije ya buena onda o sea para mí es más fácil hacerlo como llamado telefónico claro así que no es genial igual gracias a ti a las reseñas que has hecho y y lo bueno que son buenas instancias para para otros autores claro de dar a conocer porque a veces uno no sé pues me imagino las personas tienden a mirar a uno que está como en no sé el Olimpo no sé el escritor y los endiosas y no es así o sea igual uno trabaja como hablábamos se le ocurren las historias en lugares menos pensados no 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 existe el glamour en el hay todo trabajo atrás el tema mismo de la publicación cuando los primeros libros se publicaban en TAC no sé había que cruzar la frontera pasar cajas de libros o sea olvídate del escritor que solamente recibe el aporte de su casa el libro y después va a la feria a firmar como para nada acá todo a pulso así que eso pues estimado claro y bueno el usted como escritores te lo digo a ti y también quienes están escuchando si está escuchando Connie y también algunos lectores de los libros que tú has publicado lo que ustedes hacen es transmitir una sacarnos de de nuestra rutina a nosotros los lectores y transportando a un mundo que tal vez no conocemos así es que hay una gran admiración por lo que lo que hacen distintos escritores que realmente son muy buenos trabajos aquí en Chile y que te lo digo a ti y también a quien esté escuchando que no tienen nada que enviar a autores extranjeros que ellos yo creo que muchas veces diosas de de y de repente hasta mucho es mucho lo que yo lo he visto lo he presenciado gente que de repente está en la feria y busca libros internacionales porque son los más conocidos sin embargo la acá en Chile hay grandes escritores que no tienen nada que enviar con libros con autores extranjeros y que además hablan de muchas veces de nuestro territorio nuestra gente como pensamos nosotros nuestra idiosincrasia y eso lo transmiten en estos libros que nos sacan como te decía de nuestra rutina y que y por eso uno lo lo admira mucho yo admiro mucho tu trabajo y te felicito nuevamente y espero que sigas creando estos mundos de terror de fantasía para que nosotros podamos poder conocer un poco más de la parte como tú decías la parte B de Darika uno también de la parte B de nuestras vidas así que te agradezco que te hayas dado el tiempo de esta larga conversación no voy a volver a la rutina del trabajo claro volver a la rutina del trabajo y así es que escucha te lo agradezco acá va a quedar el audio para que para quienes lo quieran volver a escuchar o quienes se lo perdieron van a poder escucharlo en YouTube y también tú puedas tomar este audio y hacerlo parte de ti o sea este audio ya es de cartarte es tuyo así que lo pueden difundir como quieran porque es tu conversación gracias 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 a ti un abrazo Pablo un abrazo y estamos en contacto estamos en contacto chau para todos quienes están escuchando me despido la próxima semana vamos a tener otro autor chileno también relacionado con la fantasía y y bueno nos vemos la próxima semana que estén todos muy bien gracias por escuchar nos vemos chau chau